Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Acción Foco. Soy Judith Raydán y estoy emocionada de acompañarlos en este programa integral diseñado para promover la comunicación, la creatividad, conexión emocional, el aprendizaje significativo y otros temas importantes con la intención de ser una fuente de inspiración en tu crecimiento personal y desarrollo profesional. El poder de la palabra va más allá de la simple comunicación. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de crear un impacto perdurable en nuestras vidas y en las de los demás. ¿Estás listo para comenzar a transformar tu mundo con tus palabras? La comunicación es fundamental en nuestras relaciones y en la construcción de equipos sólidos. Aprender a comunicarnos de manera responsable y respetuosa utilizando palabras que inspiren confianza y colaboración es clave para el éxito en cualquier ámbito profesional. Hoy vamos a reflexionar sobre la importancia de la comunicación respetuosa y en esta oportunidad tomaremos como ejemplo una charla TED compartida por Roberto Vilariño, licenciado en Relaciones Públicas, profesor y escritor. Agradezco sinceramente sus enseñanzas en mi formación profesional. En la charla, Roberto menciona varias anécdotas que nos llevan a reflexionar sobre la distinción entre la amabilidad y el respeto y cómo estas cualidades influyen en nuestras interacciones con los demás. Nos desafía a encontrar un equilibrio en nuestras relaciones, resaltando la importancia de esta dualidad para la felicidad y el entendimiento mutuo. Nos hace recordar que en ocasiones ser respetuoso puede implicar disminuir un poco la amabilidad destacando la importancia de encontrar ese equilibrio en nuestras relaciones. Te invito a escuchar la charla completa en mi blog y a dejarme tus comentarios. Luego de escuchar a Roberto, me quedé reflexionando sobre qué tipo de comunicación podría estar más conectada a esta búsqueda de la felicidad y plenitud. Yo creo que así como existen diferentes tipos de inteligencia, también existen diferentes formas de comunicar. Pienso que lo importante no son las formas, pero sí el fondo. Creo firmemente que para establecer una comunicación respetuosa necesitamos aplicar los principios de la comunicación no violenta, promoviendo la empatía y la resolución pacífica de conflictos de manera respetuosa a través principalmente de la observación. En mi caso, yo decido aplicar el método ODA. Para mí, la comunicación respetuosa es la base de relaciones sanas y armoniosas. Te comparto mi reflexión y espero que sea de inspiración. Decidimos construir puentes de entendimiento o destruir barreras de incomunicación. Optamos por edificar confianza y empatía o debilitar con palabras hirientes y desconsideradas. En nuestras interacciones tenemos el poder de elegir entre fortalecer los lazos con respeto y comprensión o debilitarlos con actitudes destructivas. En cada palabra y gesto se encuentra la oportunidad de cultivar un ambiente de respeto mutuo y crecimiento o de sembrar discordia y desconfianza. La comunicación respetuosa, en lugar de levantar muros que nos separen, es la elección consciente de construir un puente hacia el otro. ¿Qué decisión vas a tomar? Si estás interesado en conocer el método ODA, suscríbete al blog y si te interesa seguir profundizando sobre este tema, escríbeme en los comentarios. Recuerda, con claridad en la observación, valentía en la decisión y determinación en la acción, transformamos nuestros sueños en realidad. Gracias a todos los oyentes por escucharme hasta el final. Soy Judith Raidán y este es nuestro programa Acción Foco.